Haxamea Hanukkah. Les deseamos desde Horizon City. Happy Hanukkah 5781 desde Horizon City Lakeway. Les saludamos ahora en la tercera pela de la Hanukkiah. Recordemos que el chamas no se cuenta. Una, dos, tres. Tercera noche de Hanukkah. Les agradezco a todos los que ven este canal. Gracias por sus likes. Sean uno, dos, tres likes. La calidad cuenta mucho. Su tiempo. El hola. El Dios te bendiga. El Haxamea. El feliz Hanukkah. Que me escriben para mi cuenta mucho. Dios les bendiga a todos los que se toman el tiempo. Le agradezco a mi esposo por apoyarme. Y a todos ustedes que me ven. Les agradezco. Acabamos de hacer. Bueno, ya ahorita estaba hablando en Facebook también. Haciendo un videito. Y enseñando las Hanukkiahs de mis hijos y hablando así como ustedes. Les agradezco a ustedes. Los que me ven. Y en la primera noche había compartido unas bendiciones en español. Saludando a todos mis hermanos de México. A todos mis hermanos de México. Saludándoles. Haxamea Hanukkah. A todos los judíos de México. A todos los judíos de aquí de Texas. De todos Estados Unidos. A todos los judíos. De entre las naciones. Les agradezco grandemente. Y les digo. Haxamea Hanukkah. Que los milagros de Hanukkah. Sean para nosotros y para todo Israel. Para aquellos injertados al olivo original. Dándole gracias a ustedes. Y quisiera leer. Estas bendiciones de nuevo. Ahora para el habla. En inglés. Para los que no lo tienen. Y para los que los tienen. Pues se los voy a compartir en inglés. Y dice así. Esto es para los que no lo tienen en inglés. Barujat Adonai. Eloheinu Melech Haolam. Asher Kidishanu Bemisvotav Vitsibanu. Lehadir Nel Hanukkah. Blessed are you Lord our King of the Universe. Who has sanctified us with your commandments. That commanded us to kindle the Hanukkah. Ese es. Bendición número uno. Bendición número dos dice así. Barujat Adonai. Eloheinu Melech Haolam. She Asanisim Labotenu Bayemim Hachem Bisman Hase. Blessed are you Lord King of the Universe. Who performed miracles for our forefathers on those days at this time. Third Blessing. Tercera Bendición. Recited only in the first night of the first time of lightning day's Hanukkah. Esta tercera oración solamente se dice en la primera noche que se prende la Hanukkah. La primera vela. Barujat Adonai. Eloheinu Melech Haolam. Shehiyanu. Behi mayanu. Behi anu. Lisman Hase. Blessed are you our Lord King of the Universe who has granted us life, sustain us, and enabled us to reach this occasion. Y esto viene de Habat Org. Le doy gracias a todos. A todos los que comparten el tiempo. Y también miren aquí tenemos los dreidels. En cada letra de este dreidels. Es la noche que jugamos a la pirinola. Que es esta. En cada letra hebrea. Este dreidels dice. Mashiach. Mesías. Gracias al Mesías. Bendaví. Que. Gracias al Mesías. Bendaví. Que nos ha dado este recordatorio. Y recordemos. Que los judíos los usaban. Cuando estaban en la persecución. Cuando.